hola gente como estan bienvenidos hoy les traigo unos ejercicios para los dedos en la escala de do es la escala de do ejercicio de terceras de 3 en 3 y 4 en 4 pueden descargar el ebook para que ustedes puedan leer cómo se hace y en el canal de youtube están los vídeos no se olviden de ingresar y si ingresan por favor suscríbanse y sean parte de estos nuevos talleres muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!